Sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En este próximo módulo de meditación guiada abordaremos el manejo del dolor. Esta sesión está diseñada para que te concentres en la aceptación y la observación. De esta manera podrá transformar todo su dolor y luego enfocar su mente durante el ejercicio de meditación para instalar calma mental, física y alivio del dolor. En breve comenzaremos, pero primero busca un lugar cómodo y siéntate con la espalda completamente recta. A medida que te acomodes, observa cómo se siente en tu cuerpo y tu mente. Recuerda, no necesitas cambiar nada en este momento. Simplemente conviértete en un observador paciente, tranquilo, distante de su estado físico y mental. El manejo del dolor comienza con una observación simple y tranquila. Ahora, observe dónde se transporta parte de su dolor y tensión. ¿Dónde está el dolor en tu cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo están tranquilas y cómodas? Escanea todo tu cuerpo, desde la parte superior de tu cabeza hasta tus pies. Presta atención a cualquier sensación fuerte o sutil en todas las áreas que escanea. A medida que avanzas y comienzas a notar sensaciones, reconozcalas y suéltalas. El objetivo es solo aumentar la conciencia de estas sensaciones, en lugar de tratar de cambiarlas. Tome una inhalación profunda. Luego, nivele la respiración con una exhalación tranquila y lenta. Respire de nuevo. Ahora suelta. Siga respirando. Lentamente. Calmadamente. Ahora, realice otro escaneo de su cuerpo. Siente el aire frío que entra por su nariz. Presta atención a cualquier sensación corporal única que esté sintiendo. Cuando esté distraído o perdido en sus pensamientos, trae su atención de vuelta a su aliento. Observe el ascenso y la caída de su pecho. Mientras inhala y exhala, siente y note dónde se siente el movimiento de su respiración. Note la afluencia de pensamientos y luego regrese a una sensación corporal o al aliento. Observe dónde su cuerpo está incómodo o no se siente bien. Observe si sus respiraciones son superficiales o profundas y no las cancas. Siente el aire frío moviéndose a través de sus fosas nasales y llenando su pecho, haciendo que se expanda. No juzgue su dolor o sensaciones, ya sean positivas o negativas. Solo mantente en paz, pasivo y acéptalas. Y hasta aquí nuestra meditación de hoy. Ya puedes abrir los ojos, muy lentamente. Si te ha gustado esta meditación, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video